Miami y la Pasofino Horse Association los espera para el encuentro más esperado por todos, el Spectrum International Pasofino Horse Show del 26 al 29 de mayo de 2016 en el Tropical Park Equestrian Center. Los esperamos, vívelo en vivo por www.pfhalay.com y www.suscaballos.com, no te lo puedes perder. Gracias por ver el video.